Uno de los principios fundamentales es tu reacción ante su reacción. ¿Te acuerdas de eso? Lo veréis bastante allí, ¿vale? O sea, tu reacción ante su reacción es lo más importante. O sea, si ella de repente te mira y dice ¡Hala! ¿Me has tangado? Y tú pones cara de ¡Hostia, sí, te he tangado! Pues ya está. Automáticamente has aceptado. ¿Vale? ¿Qué pasa si... O sea, ya te digo, haz como si lo fueras hasta que lo seas, ¿vale? Ese es el principal principio. Ojo, tú ya estás empezando a serlo. O sea, tú ya has cambiado radicalmente tu vida. Y me lo estás contando. Con lo cual, ya solo se trata de ir ajustando pequeñas cosas. Es normal que en momentos como este tiendas a ir a tu realidad más fuerte, a tu base. Y digas ¡Hostia, mierda! ¿Vale? Pero imagínate cómo lo haría un ganador. Cómo lo haría una persona que le pasa. O sea, de repente le pasa un gatillazo. ¿Cómo sería un gatillazo para un tío con esa experiencia? ¿Sería un hostia, mierda, me has pillado? ¿O sería un... Tía, ¿qué coño quieres? O sea, si es que... Uno tiene un límite. O sea, uno da lo que da. O sea, llega un punto, por lo que sea, que hoy, pues mi cuerpo está cansado. O sea, tanto sexo no es sano. ¿Sabes? Entonces, hoy, por lo que sea, te ha tocado a ti mala suerte, pero hoy he explotado, ¿vale? Tranquila, que la próxima vez no va a pasar, ¿vale? Ya me encargo yo de venir relajado, a gusto y de hacer una buena campaña de cualificación, romance, lo que sea, disfrutar. Y en el momento del sexo, pues estaré mucho más relajado. También es responsabilidad de ella subcomunicarle que ella también tiene que hacer su parte. O sea, que no por estar buena y tal es suficiente, sino que ella tiene que estimularte, ¿vale? Porque tú tienes unos estímulos con otras tantas cías que tu cuerpo está sobreestimulado. Entonces, ante una situación igual no tan estimulante o de agotamiento, como es el caso, pues tu cuerpo no reacciona, ¿sabes? Y de hecho, es que parece esto aquí, que tener un gatillazo es una falta de varonilidad. Pero, lo siento, lo siento, cuando eres un tipo con mucho, digamos, bagaje o que tiene muchas experiencias sexuales, un gatillazo es lo normal. O sea, que te pase un gatillazo es normal. ¿Por qué? No digo que es lo que normalmente te va a pasar, sino que que te pase es normal. ¿Por qué? Cuantas más relaciones sexuales tienes, más posibilidades tienes de llegar a un gatillazo. Independientemente de la edad, en este caso, independiente de muchos factores. Y puede ser, en este caso, tú habría que ver por qué tuviste ese gatillazo, porque ahí hay algo a nivel subconsciente, algo, ¿vale? Puede ser un a nivel... Pues igual estabas pensando, esta chica, por lo que sea, te impone más. ¿Te parece una chica que por lo que habéis... Por la conversación que habéis tenido, por cómo todo ha sido configurado, cuando lleguéis al momento del sexo, tú tienes un... como un reto ahí que te supera. Puede ser. Puede ser eso. Y entonces ahí, digamos que ella te ha ganado esa partida. Porque en mi caso... En mi caso me suele pasar muy al revés. Por la forma en que yo configuro la situación, son ellas las que luego tienen que dar la talla. Cosa que, como mujeres, entre comillas, es más fácil. O sea, ellas no tienen las limitaciones físicas que tenemos nosotros. Puede que no lubrique, puede que tal... Pero normalmente es al revés. Cuando ella tiene un reto a ese nivel en la cama, una mujer se suele estimular más. Está más como diciendo, hostia, este tío no es como el resto que está ya follado de antemano. Es él el que me tiene que conquistar a mí. Cuando juegas las cartas al revés, es ella la que dice, hostia, que aquí igual... Igual me hace una rumbe él a mí. Es un robo de marco muy... Sí. Entonces, claro. Entonces, por otro lado, tú también estás mucho más relajado. O sea, tú llegas ahí diciendo, si yo aquí no tengo nada que demostrar. Básicamente. O sea, es ella la que tiene que demostrar. Que tampoco le voy a obligar a demostrar nada ni yo le voy a ser colaborativo y, joder, venimos aquí a disfrutar los dos y yo voy a dar y espero que ella venga a dar también. Si no, pues no va a molar tanto. Volviendo al punto. La idea es cómo interpretamos esa situación. Lo interpretamos... O sea, cómo reaccionamos ante su relación por interpretación. Tú eres un ganador. Estás acostumbrado a eso, que quiere decir que estás jugando más papeleta. O sea, la papeleta de que algo no salga bien es mayor si lo intentas mil veces que si lo intentas una. Si intentas una, no tienes por qué fallar. O puede salir muy normal. Pero si intentas mil, vas a tener trescientas espectaculares, seiscientas o seiscientas cincuenta normales y cincuenta que pueden ser malas o incluso, pues, algún fallo. No pasa nada, tío. Es completamente... El tema es saber interpretarlo y reencauzarlo. Es decir, a ver... Sí, esto no está funcionando ahora, pero hay su justificación. Y es porque tanto va el cántaro a la fuente. Es que no hay más. O sea, alguna vez se tiene que romper. No pasa nada. Compramos otro cántaro y seguimos. Seguimos. Hoy se ha roto el cántaro. No pasa nada. O sea, esto alguna vez se tiene que romper. O sea, esto es mecánico, es fisiológico por estadística, claro. Y, coño, casi casi me alegro de que me haya pasado contigo porque me siento a gusto contigo y sé que esto no significa nada importante. O sea, esto es una anécdota. Todo hay que jugarlo completamente al marco del ganador, ¿sabes? De un tío... Tú imagínate que realmente te has follado a mil tías, ¿vale? Vamos aquí a súper exagerar, pero para que quede muy claro. Te has follado a mil tías y de repente tienes un gatillazo. ¿Tú crees que tu mundo se vendría abajo? Dirías... ¡Dios mío, he fallado! Realmente dirías... ¡No es mal, joder! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?